Al entrar a este video acabas de caer en la maldición de Amon-40L Si tu en este momento no le dejas tu like al video y te suscribes con la campanita activada Amon-40L te perseguirá en Roblox Hola muy buenas a todos yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Chicos el día de hoy estamos en un video que sinceramente no tenía planeado grabar Pues como lo están viendo en el titulo Amon-40L regresó Y no regresó en vano sino que regresó para hackearme Y no no estoy hablando como que me volví a robar mi cuenta porque para los que no lo sepan Amon-40L es un hacker de Roblox que hace unos meses me logró robar mi cuenta oficial Pero gracias al apoyo de todos ustedes que lo denunciamos y estuvimos mandando correos Roblox decidió regresarme mi cuenta Pero el otro día me pasó algo muy pero muy particular Bueno si tu te das cuenta en mi canal sabrás que el último video que subí Encontrándome con Amon tiene muchísimo tiempo Tiene más de un mes o dos meses Entonces yo ya no me había encontrado con Amon en ningún juego Porque como ustedes saben Amon se lograba meter a mi servidor de Jailbreak Pero el otro día me pasó algo super extraño Pues estaba grabando un video que ya pronto lo voy a subir y van a ver de que es Creo que es un video bastante chulo y les va a interesar a muchos de ustedes Pero bueno ese no es el tema yo estaba intentando grabar un video aquí adentro de Jailbreak Y me di cuenta que Amon se unió a mi servidor Y bueno este no fue un encuentro normal y corriente Sino que fue un encuentro bastante extraño porque ahora si Amon me atacó Porque como muchos de ustedes saben todas las veces que me he encontrado con Amon-40L El siempre me está observando desde la lejanía o cuando me voy a acercar a el desaparece Pues no en esta ocasión el fue el que directamente me atacó a mi Así que el día de hoy te voy a enseñar unas grabaciones que alcancé a sacar de lo que pasó el otro día Así que si estás listo acompáñame a este video Pues bueno como les comentaba primero que nada los quiero meter un poco en contexto Yo quería grabar un video que ya pronto lo voy a sacar Y pues bueno ya saben que yo siempre hago mis típicas introducciones de los videos en Jailbreak o en cualquier juego en general Y en ese momento cuando yo estaba haciendo la introducción de un video me di cuenta que Amon-40L se había unido gracias a los marcadores que tenemos aquí arriba Entonces en ese momento me impresioné mucho porque ya tenía muchísimo tiempo que no me pasaba eso O sea que Amon-40L se unió a un servidor mío Y lo primero que hice fue empezar a buscarlo por el mapa y me llevé una gran sorpresa Pues al parecer ahora él no quería por así decirlo esconderse de mí Sino que él directamente vino a atacarme Y bueno aquí les quiero enseñar el primer clip El primer clip es cuando yo me escapo de la prisión Justamente me escapo así como siempre me escapo Tal vez muchos de ustedes ya sepan esta escapatoria que yo hago Que es siempre venir a hacerle bullying a la caja Y después me vengo de este lado y me agacho y utilizo un coche para escaparme Y me vengo justamente al final y doy un pequeño derrapón aquí Y utilizo esta rampa para poder salirme junto con el nitro Bueno hasta ahí todo normal Creo que muchos de ustedes me han visto hacer esta escapatoria en la mayoría de mis videos de jailbreak Pero aquí fue cuando ocurrió algo muy extraño Pues cuando yo me dirigía hacia ese túnel en busca de Amon-40L Me di cuenta que él se encontraba justamente en esta zona Y empezó a hacer algo muy extraño Pues empezó como a teletransportar Es algo muy extraño que no puedo explicar Quiero que lo vean con sus propios ojos Y bueno como pueden ver Él empezó a teletransportarse de una forma muy extraña Y después desapareció Obviamente mi primer reacción fue intentar ir por un arma A lo que vendría siendo las tiendas de armas estas de jailbreak Pues para intentar matarlo ¿no? Además de que en ese momento yo ya estaba grabando Pero pasó un error Pues cuando yo no grabo Pues no activo el audio Entonces por eso es que no tiene audio Si no me hubiera encantado que escucharan lo que estaba pasando Porque se escuchaba como un sonido algo extraño Y después me di cuenta que ese sonido lo emitía mi carro de jailbreak No sé cómo pasó eso Pero bueno yo vine directamente por un arma A lo que vendría siendo la comisaría de jailbreak Y bueno vine a lo que vendría siendo esta tienda de armas Y tomé la escopeta Y lo que pasó me impactó mucho Porque me di cuenta que él estaba pegado literalmente atrás de mí No sé qué me quería hacer Pero en serio él estaba pegado Y pues en ese momento yo saco una escopeta y lo mato Lo cual me pareció pues bastante chido Y lo grabé Lo cual pues dije ¡Wow! Esto lo puedo subir en un video Pero lo más extraño Es que cuando lo mato Todos sus restos como que salen volando Y se van hacia otro lugar Eso estuvo muy extraño Porque como todos sabrán Cuando tú te mueres aquí adentro de jailbreak O de cualquier juego de roblox Lo que pasa es que si tú reinicias a tu personaje Te mueres Tus partes se quedan ahí tiradas unos cuantos segundos Y después desaparecen Pero en el caso de Amon-40L Fue un caso especial Porque cuando lo maté Sus restos literalmente se desvanecieron Se fueron volando para otro lugar Bueno lo que pasó después Fue lo más interesante de todo Pues yo tomé mi mismo auto Que traía el auto amarillo Y lo empecé a buscar por el mapa Y después de todo eso Pasó algo muy extraño Pues él estaba persiguiendo mi coche De una forma muy extraña Yo pensé que él estaba haciendo este bug En el que tú te subes al techo de un carro Y te agachas Y directamente puedes ir atrás de él Sin ningún problema Y bueno la forma para que tú puedas tirar Una persona que va subida hacia tu coche Pues es utilizar nitro Y salir volando Y así las personas se caen Pero pasó algo súper extraño Pues al parecer Él no estaba utilizando este bug Sino que al parecer Estaba utilizando un hack Porque cuando yo salí volando Él seguía pegado atrás de mí Y lo más extraño de todo Es que estaba spameando Un montón de cosas Véanlo ustedes mismos En este video No os tintedores Los cantos No os tintedores Necesitores È increíble No ostat No oslo No oslo Y bueno como pudieron ver había partes en las que parecía que él se caía y se iba a morir pero otra vez se teletransportaba atrás de mi vehículo Era algo muy extraño y lo más extraño de todo es que él estaba comentando un montón de cosas extrañas con sus letras típicas Ya saben con estos tipos de letras super raras con las que siempre escribe Amon Y analizando un poco el video me di cuenta que estas letras tienen un mensaje oculto Pues analizando estas letras muy extrañas me di cuenta que decían tu fin se acerca y la verdad es que eso si me impactó bastante Pero bueno lo que pasó después me pareció muy pero muy curioso pues yo me bajé del auto por alguna razón el auto no se podía manejar bien estaba como bugueado Entonces yo me bajé y lo intenté matar de nuevo con una escopeta y lo que pasó fue que él me arrestó y después de todo eso se teletransportó conmigo a la prisión de Jailbreak ¡Suscríbete! 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 Así es chicos, como lo pueden ver Él se teletransportó junto a mí En la celda en la que aparecí Y lo más extraño de todo es que después Desapareció, se desvaneció Y se salió del servidor y ya no lo volví a ver Lo más extraño de todo es Que me da muchísimo miedo Esas letras que él estaba escribiendo Las cuales decían tu fin se acerca Y ahora sí pude sentir que él me atacó directamente Pues aunque ustedes no lo crean Todo este tiempo que llevamos conociendo A este hacker llamado Amundion Bajo 40 L Nunca me había hecho nada como lo que me hizo apenas Que fue literalmente Atacarme adentro del juego Así que bueno chicos, quería compartirles esta experiencia Yo sinceramente no tenía planeado grabar este video Estaba grabando otros videos Por eso es que estos dos días no subí nada al canal Pero bueno chicos, quería compartirles esta experiencia que tuve Ya saben que si el video les gustó Le pueden dejar su like y suscribirse Y quiero que ustedes me digan sus teorías Sobre qué es lo que quiere Amund ahora Y ya lo saben Yo soy Rodney Roblox Y nos vemos en la próxima Cuídense y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!